Él duró un rato que tenía mucho dolor en su cabeza por los golpes que había recibido. Mateo Lunas apenas tiene 10 años y ya vive en los peores momentos de su vida, en un lugar que debería ser sagrado para él y donde debería sentirse seguro, pero no lo está, en el camino a su escuela. En el autobús escolar donde viaja todos los días en Aurora, Colorado, es golpeado, según denuncia su madre. El niño fue el que nos comunicó de lo que había pasado. Nosotros no recibimos ninguna llamada de la escuela para decirnos. Recientemente también fue humillado por sus compañeros, otros niños que iban en el mismo transporte. La escuela, la enfermera no lo chequeó. Él duró un rato que tenía mucho dolor en su cabeza. Cruz detalla que los incidentes han sido reportados tanto a la escuela como al transporte escolar sin que nadie haga nada. Esto que está pasando con él ya le hemos reportado cuatro veces a la escuela. Y ellos no nos han arreglado nada. Igual hemos pedido junta con los papás. Igualmente hemos tratado de comunicarnos con ellos. Nosotros fuimos a su casa para dejarles nuestra información, para decirles saber lo que está pasando con sus hijos, igualmente lo que están haciendo. La mujer, quien es originaria de México, dice que emigró a Estados Unidos hace años para que cuando tuviera sus hijos vivieran en un país con más justicia. Pero esto no es lo que ha encontrado. Por si fuera poco, los niños agresores además hacen grupos de WhatsApp y otras redes sociales donde agregan a la víctima para hacerle burla y publicar fotografías donde lo humillan tratando de ponerlo como tonto. Apunta su madre. Solamente yo creo que ellos tengan esa responsabilidad de que estas cosas pueden llegar a algo peor. Y en realidad ellos no están poniendo esa importancia. Para Mundo Henao reportó Carlos Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.